¿Con qué sensaciones te vas de Catamarca? Estoy contento con la actitud de los muchachos. ¿De a poco, pese a que llevas pocos partidos como técnico, vas viendo lo que vos querés de estudiantes, digamos? Sí, el equipo se vio por momentos que pudimos manejar la pilota, un lado, otro, como fue el segundo gol, se vio un despeño, pero tenemos mucho más que para mejorar todo. ¿Qué conclusiones sacás de esta clasificación pensando ya en Quilmes en octavo de final? Sí, que bueno, no va a haber Rivas Fácil, todos los partidos van a ser a cara o llega, porque es una aleatoria que nadie va a especular por nada, así que bueno, nada, seguir trabajando y a pensar ya el partido de campeonato. Jugaste muchos años en Europa, ¿qué significa una Copa Argentina para este país teniendo en cuenta lo que es la Copa del Rey y lo que es este tipo de torneos en Europa? Bueno, a mí me gusta esta competición, le pido la idea de jugar en el interior, la gente muy agradecida, la verdad que el clima es fantástico. Es una competición que es nueva, pero muy atrayente con la posibilidad que da en el futuro. Gracias. No, muchas gracias. Gracias.